¡Suscríbete al canal! Para hacerlo más emocionante Hola, hola Ha pasado por ahí Ha explotado algo ¡Hola! Tío, estoy aquí Estoy en la partida Y hay dos Maestros de prestigio Uno con el escudo del Real Madrid Y otro con el Atleti Así, consecutivos Mira, tío La máquina de armas O sea, la máquina de... La tapeco, vamos Es que siempre, ¿eh? Siempre Siempre me toca El tema sal para un amigo No va a ser posible En esta partida, ¿no? Hay un amigo en mi... Bueno, tío, han caído los dos Mira a ver si tienen Alguien por dentro de mí Tírate, espera Tírate para abajo, anda Tírate para abajo, pero dale Vale, vale Tío, te lo juro Como me maten... Es que tengo más la sensibilidad Yo creo, bueno Sí, bueno, ya Sensibilidad, venga Lo típico, lo típico Sí, sí Pero tiene algún problema Ya, estoy intentando... Iba a tener que subir No en play de play ¿Sí? En play de play Vale, señores Luisín a la vez... Pablo, Pablo Ya, ya le he pillado yo Luisín, sin que te duela Pero ha quedado demostrado En otros vídeos Que... Tendré que subir en play Tendré que subir en play Sube, sube Pero los game plays Son muy fáciles de hacer Porque una partida Puede tener buena Cualquiera A ver, ser regular Vale, mira Tenemos la baja instantánea Tío, hay que aprovecharla Ser regular Con... Salgan ya los... O sea, para ser regular Debería de ser constante Vamos, vamos arriba Vamos arriba Sí, vamos arriba Oh, perros Mira, si antes lo hice Empezó otra partidica, eh Así Bueno, bueno, y tanto Y tanto Bueno, coméntanos ya, Lega ¿Qué está ocurriendo? Bueno, yo aquí Con el DSR de oro Uy, la cabeza de uno Uy, la cabeza de otro Así que Voy, voy, pal Para los perros, tío Es que es un regalo Divino Pero si te hablo De también se han quedado aquí ¿Ah, no? Venga, vale, vale Venga, gracias Vení a estos aquí atrás Ya, ya Y el primero que dispare Pues lo mata Sí Hola, mira Esto, para asomarse No, para asomarse No, para asomarse Con la granada, esto es Esto, para asomarse Para la puta cámara ¿Quién lo está reviviendo? El primero La puta, la puta, la mierda Del lanzapepo, tío Qué asco el arma Ay, señor Señor Y el Pablo se baja abajo ¿Cómo no? Sí Es que hay algunos perros Que no se han de ti Van a por uno Y van a por uno Qué bueno Luis, Luis, Luis Abre la otra puerta Abre la del fondo Voy La de titán Corre, corre, corre Corre Corriendo voy, corriendo voy Me quemo el culo Me quemo el culo Corriendo voy Y todos los que podáis Comprados de titán A mí me faltan Cien punticos Vamos, sal Sal pichón Willyrex, Willyrex En tu cole Dan inglés Venga, ya puedes Un zombie retrasado Aquí, tío Hay muchos Toma, marica No Pa' que hacerlo bien ¿Sabes? Deja, vamos Tino filipino Yo quiero un arma Que sea que no sea pistola Tío Joder, la Reagan Te quejas, tío Eh, pues sí Es que no me acaba de convencer A ver, sé que mata De un tiro Pero Prefiero la Payton Por ejemplo Eh, chicos Una pregunta ¿Cuál? ¿Habrá un Pena en granja? No Pena no O sea, a ver, no Una serie de estas De cuatro Sí Quizás Yo creo que sí ¿Qué sabe? Ya se verá Ya se verá Vale, están cayendo aquí La gente Pobre Pablo ¡Ojo, ojo! Pío, que me dejéis Los zombies Me están atacando Los polines Bueno, si me están Atacando por aquí Madre mía O sea Me están dando Y la nuclear Sí, sí Casi Me ha hecho todo el troleo Uno, ¿sabes, no? Sí, ¿qué pasa? Cuéntanos ya El tema Nada, estamos aquí En carrier Me cago ¿Qué onda? La gente Más hampera Que me he encontrado yo Entre lo que llevo jugando Claro, tío No, hostia Y por cogerme la M14 Joder Joder, Pablo Pues sí que está el tiras a lo bajo, tío ¡Monos, tío! A la mierda que me está tocando Pistolas Sí, a mí me ha tocado PM y ahora monos No me ha tocado ni un solo arma todavía Es la NPD, tío Sí, bueno, ya es tú ¿Qué? ¿Una NPD mejorada? ¿Una Hammer mejorada? Ya, pero la tienes que mejorar ¡Recarad! La tienes que mejorar Vale, espera, espera, espera Pues me viene de perla la... Vale, vale Coge la, coge Madre mía, te voy a ahorrar para... Quedármela ya Madre mía Cuéntanos ya, ¿qué ocurre? Nada, que me están bombardeando aquí, chaval Madre mía Me cago en vuestras tapas Pa... ¡Uf, tía! Lo tengo que... He cogido aquí un DSR con silenciador, ¿sabes? Que esto es más raro que... Vale, mago Ahora lo que puedo Madre mía, tío, si se escucha teclear botones... Vámonos ¿A quién? No sé Que se escuche y... ¡Eh! ¡Petardo! ¡Petardo! ¡Petardo, dice! ¡Petardo, dice! Espérate, vaya a mirar... La sensibilidad Rápido, rápido, rápido Rápido Madre mía, ¿y esa música? No es la caja, tío No es la caja, tío La caja Ahora sí, coto, ahora sí Cuchillo balístico y oso Me salgo de esta partida ¿Por qué? Madre mía, casco No, Luis Ahora no Tío, ¿qué coño? Joder Baja instantáneo Baja instantáneo, chicos Guay ¿A quién la ha matado con baja instantáneo? Eh... A mi primo que se ha tirado a la lava No me he tirado a la lava No me he tirado a la lava Bueno, pues está Hiro, me da igual Rife Oh, bolinas de Hollywood Rife Rife, el mapa que nunca sale, ¿verdad? Yo he jugado tres veces en Rife Sí, ya Vaya, tío, tío Puto Rife Ya, pues ya Chimaron Hiya Uff Reveza la lava, Perales No lo matéis, no lo matéis, no lo matéis, no lo matéis Eh... Ahora llega Perales Pum Es que había tirado a unos monos, ¿sabes? Ay, 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 me estoy quemando, tío Ahora, tío, me he quemado, ¿ves? Lo sabía Pablo Pablo Tenemos que sobrevivir hasta la cuarta parte Pablo Pablo, where are you? En la caja, está en la caja Pablo Pablo A ver, a ver, a ver, a ver, aquí como... Rápido, 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 rápido Pablo, Pablo, Pablo Que me muero, tío ¿Sabes todo lo que me sigue? Que sí, tío, bueno No, 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 no ¡Verdén esto! ¿Que sigues sin serios? No, tío ¿Quién estaba en las escaleras? Yo elpa ¡Dios! ¿Habéis muerto ya? Sí, sí, yo te puse. ¡Luz! Me estoy riendo hasta mañana. Yo esperaba mucho más de ti. Tío, es que... a ver, ¿quién ha tirado el mono ahí? El mono en ese... ahí no se tira el mono. Otra. Dale fácil, dale fácil. No, fácil no, fácil no, que no somos niñas. Ya, pero es que como aguantamos otra vez con la igual, me mermamos. Yo sí soy niño. Bueno chicos, pues aquí se acaba la tercera parte. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Gracias por verlo y hasta la próxima. Adiós. Chao. 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 Chao.